El domingo 22 de octubre de 2023 en la parroquia San Lucas, como parte de las actividades por el homenaje a Santa Laura Montoya, la Organización de Mujeres Tránsito Maguaña realizaron una expoferia con productos agrícolas y también con productos elaborados con lana de oveja y más. Conmemorar un año más de Santa Laura Montoya en especial y a través de eso hemos tratado de hacer una expoferia, como usted ve, con los productos que estamos elaborando en lana de oveja. También estamos exponiendo productos del medio, ya que como mujeres nos sentimos con el deber de seguir rescatando nuestros alimentos, nuestras prendas de vestir. Silvia Minga, presidenta de la Organización Tránsito Maguaña de San Lucas, agradeció a todos quienes colaboraron para realizar esta actividad, tanto en danzas como en la música. Quiero agradecer también en especial a la directiva quienes me acompañan y luego a las comunidades, a todas las comunidades quienes son parte de la Organización Tránsito Maguaña. Quiero agradecer a las dos bandas que se hicieron presentes. También hemos hecho la invitación a todas las comunidades que participen con el grupo de danza para ir dando realce nuestra cultura y también tomar mucho en cuenta la juventud, ya que la danza es muy importante para nuestra parroquia. Añadió que estas actividades fortalecen las organizaciones de mujeres en el sector, ya que les permiten mostrar su cultura y tradición. Tránsito Maguaña, igual que Dolores Cacuango, como mujeres queremos y sabemos las necesidades que tenemos las mujeres, ya que sufrimos mucha discriminación, por ende nos hemos organizado y tratamos de hacer eventos con el fin de ir rescatando, motivando y dando a conocer. Añadió que con el paso de tiempo varias mujeres se han ido sumando a la Organización Tránsito Maguaña e invitó a que sigan sumándose para fortalecerse aún más. Día a día vamos incluyendo, vamos aumentando, tenemos mucha participación de diferentes comunidades, hay compañeras que están muy motivadas y se van ingresando a la organización. Estuvimos con 60 compañeras mujeres el año pasado, hoy vamos por los 85 compañeras que están dentro de la organización. Invito a los que desean ser parte de la organización, lo pueden hacer, las puertas de la organización están abiertas para cualquiera que desea ser parte de la organización. Finalmente se refirió a las actividades que vienen realizando para motivar al cultivo de productos orgánicos en el sector, una de ellas son las capacitaciones. Estamos trabajando ya en las comunidades, estamos en temas de las capacitaciones, nosotros ya sentimos las enfermedades que nos causan al consumir otros productos, por ende tenemos que volver a cultivar nuestras tierras, tenemos que tener abonos orgánicos que nosotros mismos podemos producir para poder consumir alimentos sanos. Estamos ya con la crianza de ovejas, por ende también estamos con la crianza de cuyes para obtener el abono y poder cultivar productos orgánicos de nuestra zona y seguir cultivando los productos con lo que se está perdiendo. Para la Minga TV informó Erwin Morocho